Hola que tal como están bienvenidos todos mi nombre es Faye Alonso y soy desarrollador de videojuegos bien como algunos sabrán de un tiempo a esta parte Unreal Engine está haciendo convenios con varios desarrolladores de Asset por ejemplo Quixel de Medascam y en este caso traemos otro que es el Skatefat con el cual ellos ya tienen desarrollado un plugin y hoy les voy a mostrar cómo podemos usarlo así que sin más vueltas intro y comenzamos bien una vez que estamos en la página de Skatefat pueden ver que tenemos miles y miles de Asset para poder utilizarlo claro la mayoría está de pago nosotros vamos a dejar el plugin para Unreal Engine y vamos a descubrir cuáles son los que están disponibles para nuestro uso como pueden ver dentro de la página de Geekcap tenemos alojado el plugin vamos a proceder a descargar obviamente no se preocupen voy a dejarle enlace en este caso voy a bajar para la versión de Windows la que estoy usando ahora es la 4.27 le damos un clic y descargamos viene una vez descargado el plugin lo que tenemos que hacer es abrirlo vamos a hacer una copia de esto exactamente de esta carpeta y vamos a donde está instalado nuestra versión de Unreal Engine la que estemos utilizando en este caso yo tengo instalado lo tengo instalado en el disco de Epic vamos a la versión 4.27 engine vamos a plugin y simplemente lo que hacemos es copiar esto aquí bien como pueden ver ya está copiado entonces lo que hacemos ahora es abrir nuestro motor bueno vamos a cerrar el proyecto que tenemos abierto vuelvo a abrir aquí el Unreal bueno una vez que reiniciamos ya nuestro proyecto podemos entrar a plugins vamos a buscar Sketchfad acá como podemos ver ya está habilitado si no está habilitado es simplemente darle enable y volvemos a reiniciar y ya debería aparecer bueno una vez que ya tenemos activo Sketchfad el plugin lo que hacemos es pinchar en ventana aquí donde dice Asset Browser y ya podemos ver que tenemos un montón de Asset para descargar acá me dice que no estoy logueado bueno una vez que estamos logueados ya es cuestión de ir experimentando con las opciones que tenemos acá tenemos una opción Pro donde seguramente se van a habilitar más cosas esto por ejemplo de una preselección podemos deshabilitar esto así podemos ver más cosas que estén disponibles para nosotros podemos seleccionar por ejemplo esto esto nos va a servir para un futuro tutorial que quiero hacer descargamos el modelo una vez que está descargado ya simplemente arrastrar y soltar lo importamos tal cual como está seguramente no va a tener colisión vamos a averiguar ahora cerramos esto ahora si le doy play al juego seguramente voy a traspasar entonces para solucionar este problema lo que tenemos que hacer es abrir esto damos doble clic arrastrarlo acá y donde dice colisión le podemos crear una colisión simple o una compleja que borde toda la figura marcamos eso y en las opciones de colisión aquí debemos seleccionar donde dice el project default lo ponemos en colisión compleja como simple y guardamos entonces una vez que le hemos play a esto ya vamos a colisionar con el objeto bueno hasta aquí el tutorial de hoy si les gustó no olviden suscribirse nos vemos en el próximo vídeo chao chau